¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo directito de Warframe Bienvenidos al directo de la nueva guerra Antes que nada voy a ir a buscar un Necromage Tenemos el paquete ese que sacaron nuevo Bueno, la primera parte nada más Así que vamos a sacar al Necromage Porque la nueva guerra ahora resulta ser que necesita un Necromage Esperen, que se los digo así Vale, sí, estamos en vídeo también, así que no hay problema La nueva guerra necesita un Necromage Es inusitado, había gente que no se lo esperaba, obviamente La aventura la voy a pasar entera hoy Supuestamente, y voy a ver si divido en capítulos para YouTube Primero quiero ver todo lo que trae el paquete Quiero ver lo que... También creo que trajeron un bicho prime Que es Harrow No me interesa nada También está... No, ahora nos fijamos bien Esperen que pongo el directo en el celular Y revisamos todo, ¿ok? Menos mal que lo puse a cargar porque tengo poco... Tenía poco espacio Por cierto, esta es mi Sarin Voy a hacerme un conjunto de... Ya lo empecé, voy a hacerme... Ahora se los muestro Un conjunto de skins para los Warframes Voy a colorearlos de tal forma que sean celestes y azules y morados Los que más me gustan Los que tengo... Los que tengo maestría, por cierto Hay drops abiertos Hola, hay drops abiertos, tú Claro, la nueva guerra debe venir con todo eso Así que eso, chicos Vamos a fijarnos Ahora les muestro lo que estoy diciendo, ¿ok? Aquí Primero Déjenme sacarle un poquito el sonido a esto Que por alguna razón el sonido del juego está demasiado alto Ahí está Igual Quería hacer un par de cositas antes Pero no me va a dejar Así que Vamos a probar Primero El Warframe Nuevo que sacaron Venía con el paquete Es... Por cierto Tengo la Mac Prime La Mac normal Ya la vendí, creo Sí Tengo que subirla de nivel Lo tengo el 27 Y este es el Warframe nuevo ¿No? Caliban Caliban Este es el Caliban, el sobreviviente, el que se adapta Heredero de los reinos gemelos de la vida consciente y biológica Liberado del aberrante camino al que fue consignado por su creadora O por su creador Erra ¿Ok? Quiero ver si tiene puesta una... Sí, la tiene puesta Vale Ok Eh... Tiene... Para meterle una ranurita ahí arriba Eh... Le voy a meter... Sifón de energía Ok Esto le voy a meter de una vez lo que tengo Saben que no... Saben que no he avanzado mucho en esto Bueno No he transmitido mucho Warframe Le voy a meter una ranura Exilus ¿Vale? Eh... Ahora entiendo por qué hicieron... Hicieron las cosas que hicieron Le voy a meter... Uy Le voy a meter la ranura Exilus Desde ya ¿Vale? Eh... Tengo un montón de Warframes sin ranura Pero este como lo voy a estar usando Y no... Eh... Carrera... Preparación Le voy a meter preparación Porque siento que va a necesitar la energía No sé por qué Bueno El tema Eh... En cuanto a esto Vamos a meterle uno de redirección Dijeron que las estadísticas base de esto eran muy buenas Así que le voy a meter un poco de armadura 900 de armadura base es impresionante ¿Vale? Eh... Continuidad Prime No tengo medio bajita así que está bien Eh... Adaptación Eh... Alcance del augurio Eh... 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 Le voy a meter todos los mods del augurio Yo tengo continuidad Eh... Eh... Un estirar Flujo Vale Me quedé sin ¿Qué es lo más importante? El alcance Vamos a ponerle flujo Uy 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 Vamos a ponerle solo la continuidad Vale Y ahora sí me entra el flujo Vale Pues ahí lo tenemos De momento Eh... En cuanto a la paleta de colores Es raro Voy a ver cómo es El diseño es único Casco viene con un casco Eh... Activo Que raro Que raro Que venga con cascos activos Eh... Este me encanta No sé Eh... En vez del casco de base Está muy bien Así que... Uy Pero la cabeza es un poquito más grande Voy a ir con el casco base De momento El conjunto El conjunto de animaciones Es esta Flota Ojo O... Sí Está como en puntita ¿No? Y a ver este Ah vale Este es Como es un sentient Claro Tiene que flotar Ok Vamos con Eh... Las cosas Accesorios Primero y antes que nada El pecho Según esto Tiene que venir Vamos a ponerle Es que claro Al ser un sentient Me gustaría que tenga una armadura Un poco Esta está bien Sí Esta Esta Vale En cuanto a los brazos Ah El hombro está debajo Pues le queda bien Todas las armaduras Yo pensaba que Al tener el hombro Tan alto Se iba a aplicar El hombro Por arriba Pero no Eh... Es interesante Vale Le podría poner No Está como Como interpelado Demasiado grande ¿No? Y este Este le queda bien Es más Le queda demasiado justo ¿No? Sí Y para el otro brazo Eh... Para el otro brazo Es que este brazo Sobresale Porque el hombro No queda Como queda en vertical Es un sobresaliente Me gustaría algo más Que se adapte al Al cuerpo ¿No? A ver esto No No, 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 no No, porque además Ven que se come la pechera El pecho Es como cortito Esto se acta bastante bien Vamos a ponerle esta Por cierto Si ven humo Prendí un somerio Chicos Eh... En cuanto a las piernas Eh... Este pie Se lo voy a dejar Así como está Porque Queda Guay Que parezca Solo ¿Sabes? Eh... La pierna derecha Sí La voy a cambiar Me voy a meter Esto quizás No Este Sí Este lo voy a poner Algo Poco tosco Y el efímero Para un sentient Para un sentient Ah, mirá Tenemos este Que es el efímero nuevo Eh... Proto Protovaire Se llama Está bonito, eh Es como Ah, vale ¿Cómo? Eh... Un efímero En evolución Que se basa En la tecnología Consciente Gana enfoque Con este efímero Equipado Para bloquear Dos apariencias Adicionales ¿Cómo? Ah, viene con apariencia El enfoque Lo voy a Lo voy a equipar Y se lo voy a equipar A otro Warframe Ahora que lo estoy pensando Vale Los colores Eh... De esto Voy a dejarlo En azul Obviamente Un tono Medio celestón El... Esto También Creo que los colores Sean yendo Del negro Al celeste Eh... Esto lo voy a dejar En negro Al púrpura También estaría Bastante bien Cosa... Oh, esta es la paleta De colores nueva Muy negra ¿No? Vale, vamos a ponerlo así Es la primera vez Que lo hago De esta forma Pero... Y la energía La energía Vamos a hacerse La celeste Así potente ¿Vale? El efímero Queda muy bien Así Vale Y los colores Del Warframe Eh... Vamos a ponerlo Esperen Me falta algo Sí Los accesorios Esto seguramente Cambia Vale Eh... Así Ok Vamos así En cuanto A la apariencia Del Warframe Vamos a hacer Un color negro Principal Porque estoy haciendo Todos colores negros Vale Le quedan muy bien Los metalizados Ahora que lo estoy viendo Dice que va a haber Una actualización En tres minutos Como no se corta El juego Está súper bien Eh... Le voy a meter Un morado Aquí Uf... Queda genial Vale El terciario Que es El negro este Voy a dejárselo En un gris Perfecto El acentuar El acentuar Este va en celeste Ahí Perfecto Los emisivos Que son... Oh... La leche Tú Tú Ah... Sí Así que Uf... Queda... Queda todo potente Ahí Ahí Está bien Está bien Y la energía Del warframe Que es importante Y voy a dejárselo En un tono azul Potente ¿Vale? Lo de la revisión No sé qué es Así que Vamos a dejarlo Eh... Por cierto Esto viene Con Una ciandaña Una ciandana Que es Esto De aquí atrás Olochobol Que es Evolutiva Una ciandana En evolución Que se basa En la tecnología Consciente Obtén reliquias Y haya Con esta ciandana Equipada Para bloquear Dos apariencias Adicionales Ok Vale Y les puedo cambiar Los colores Obviamente Le voy a poner Los colores Que dijimos Eh... Celeste El rojo Del centro Se lo podría Dejar Porque cambia Muy bien Esto así Esto Lo voy a dejar En un celeste Así Esto En morado Perfecto Los emisivos Que son estos Celeste potente Y la energía Voy a dejársela En rojo Uy Esto parece Sangreto Perfecto Perfecto Y Los sellos Eh... Es un sello Posterior Que tengo que poner Que es El de Eh... Que es Óptimo Era Vamos a ponerle El óptimo Vale De 13% Que como no se ve Como el warframe Brilla tanto No se ve Así que Viene perfecto Voy a ver Si viene algo más Eh... Vale Eh... Redeemer Efimero Diseño Sable Pistola Ah vale Esto es Para la Redeemer Eh... Paleta de colores Sello de Alconita Glifo Una Ciandana Diseño De Bold Vale Vale Y una Sugatra Que es Eh... Lo que va Enlazar Más Eh... Vamos a ver A Bolt Un momento A ver Con qué Que tenemos Que tenemos Disponible Estoy esperando A que acabe La actualización Porque se ve Que trajo Problemas El paquete Vale Eh... Volt 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 Aquí Eh... Apariencia Por cierto No tenía Un diseño Mejor De Volt Yo No Este era Porque quise Hacer una Un conjunto De monsters Y de Cosos Ojo Ojito El señor Volt Ala Que bien Que se ve A ver Y el casco Olo Pasó De ser Un Warframe Tofe 8 A un A un señor Warframe La leche Y quiero ver Eh... Con el efímero Nuevo Como se ve Vale chaval O sea Casi ni se le ve O sea Se ve solo Un platino Me parece bien O sea Si Vale Vamos así Con Volt Se ve super bien Hola chaval Bueno El tema Eh... Volvemos Al Warframe Que teníamos Aquí está Y a las Armas Una Eh... Cierto Las Redemers Van aquí No No Las Redemers Va aquí Redemers Tengo dos Ahora Efe Eh... Equipar Tengo una Dos Redemers Bueno Vamos con la que tengo Maxiada Y eh... Apariencia Diseño De Redemers Nueva Oh Hola chaval Bueno Está Potente Vale Vamos a usarla Tenemos Una Sugatra Que Que es Esta Está Está Bonita Está Bonita Bueno Para la Redemers Bueno La voy a poner Para la Redemers Porque creo Que la Este es el arma Nueva Que es una Guadaña Rara Como Seccionada En dos Partes Vale Para las Mejoras Viene Con el Se Ok Eh... Tenemos Espedral Perfecto Y vamos a Meterle Que tiene Daño Cortante Ninguno De base Así que Vamos a ponerle Furia Prime Eh... Cosas Sacrificiales Presión Sacrificar Hacerlo Sacrificial Y... Eh... Mmm... 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 Nada más Sí O... No Nada más Vale En cuanto a los colores Los voy a dejar así Para ver Cómo se siente Porque me gusta Ver cómo se sienten Las armas Y... Ben Deployer Restart To Receiver ¿Qué? Men Yo ¿Qué? Eh... Hotfix Home Inuminante Restart To Receive Vale Me imagino Que nos van a meter Un Hotfix Hola Nis Chachowo Chachowo ¿Todo bien? Chachowo No sé qué Cómo Pero Bien A ver Eh... Como decía Vamos a sacar Un Un Necromatch No sé cuál es mejor De los Dos Me parece que más bonito Es este O... A ver este Es que las diferencias Son las habilidades ¿No? Presionado A ver ese paso Entre fielas enemigas Vale Este es como uno De asedio Es una espada Exaltada ¿Vale? Y el Voidric Por favor Se ejecuta El lanzador Hay que Hay que salir un momento Y ejecutar El lanzador Porque Tiene una actualización Tu Vale Pues vamos allá Eh... Vamos a reiniciar No sé por qué Pero Les voy a poner Algo de fondo Eh... Eh... No tengo Imágenes De... Hola No tengo imágenes Ah, sí Aquí tengo una Bueno Tampoco Como imagen Imagen No Pero vamos a ver Qué sacamos Ah, miren Una de estas Les voy a poner De dos Wukong Ahí Saltando Todos bonitos Ajá Los servers Están funcionando mal Ah Sí Obvio La actualización nueva Como que se los Se los pone un poco Pero Está... A ver A mí las cosas Que están poniendo Me están gustando Siempre Cuando hay una actualización Del Warframe Hay que Hay que reiniciar Cada tanto Cosas Es muy grande La actualización Esta que metieron Y eso que no metieron Un planeta Porque cuando metieron El último Que fue cuando jugué Dos megas De contenido Tú Siete Va Listo Ya está Señores Esperen que Voy a dejar La imagen De frente Para que no se vean Cosas Vale Voy a dejar Esta imagen De frente Un momento Eh Aquí Vale Ahí quedó Y pongo La contraseña Y todo No sé Qué cambios Fueron Después De la aventura Eh ¿Cómo? Ah Los cambios Después de la aventura Todo el paquete De Arrow Y Bueno Los paquetes En general Los cambios A Le hicieron cambios A Arrow Y A un Par de Warframes Eh Sí Va a ser más que nada Eso Los cambios A los Warframes Lo que Está molestando Un poco No se vio la clave ¿No? No Es que Lo de las imágenes No lo controlo mucho Pero bueno El tema Vamos allá Eh Lo conseguí No Vale Me dijeron Voidric Eh ¿Por qué Voidric? Voidric no es el de la Es el de la aventura Es lo mismo Uno que otro Bueno Vamos con esto Tenemos a Voidric Es el mejor De los dos Vale Sería bueno Que pongan Otra elección Pero Vamos con este Esto va En Necromage Void Widow Eh Agarré Que no era ¿No? Efe Agarré Que no era ¿No? Ups Bueno Ya está Eh Qué raro Ahí tengo un espacio Que no sé de qué es Agarré el que no era Bueno Ya está Eh Apariencia Eh Vale Tengo un casco De Halloween Me gusta más El casco normal ¿No? Así Vale Y Eh Diseño De Necromage Bueno Widow Uh Uff ¿Qué es esto? Bueno Dejar eso así Sechos Ah Vale Esto es lo de los costados Lo que quiero cambiarle Es un poco El color Eh Este ¿Vale? Para así se adapta Un poco A los colores Que tengo No No Esto Esto va blanco Creo que puede ir blanco ¿No? O sea No Tal vez Demasiado Para un color seco Así tal vez En los nuevos Sí Así está bien Tienes Partner Eh No Nada de eso De momento Eh Voy a dejarle puesto Esto Sí Está muy lindo Estoy tratando De ponerle Los colores De Solo leveling Y el que se dé cuenta Que se dé cuenta ¿Sabes? Eh Morado Perfecto Muy bonito Esto también sube De nivel ¿No? Sí Sin rango En efecto El problema El problema Ah bueno Este imperator Es el que tengo yo ¿No? O sea Por cierto Pero entra El Twitch drops ¿Vale? Por si Se lo están preguntando Vale Y Por cierto También estoy grabando Para YouTube Eh Algo me dice Que Es enorme ¿No? Las cosas que tiene Esto Vale 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 Gracias por el Follow Formas Eh Sube Hasta el rango 30 Y a 40 Con formas Ah 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 vale Pero esto es la polarización Vale Eh Vamos a dejarlo así De momento Y vamos a ver De qué se trata De qué se trata A lo largo Eh Hola Josuit No sé ¿Cómo es tu nombre? No sé ¿Quién le dio El follow Al final? Hola Josuit 21 Vale Empezamos esto ¿No? Eh Esperen No me quedó nada más No No me quedó nada más Me llama A ver si sacaron el casco Tengo la duda Porque es muy raro Que metan un casco así ¿No? Viene con los dos Es más Le queda mejor Está la El efímero Hecho para este casco Es interesante El efímero se adapta ¿No? Eh Los drops De momento Una bolsa Creo que una bolsa O algo por el estilo Lo que leí Quedaban en este En el anterior Me dieron Este Esta decoración Este Este peluchito De acá Y algo más Algo más Para adentro Y No me acuerdo Que otra cosa El problema Es que no tendré Que entrar a la nueva guerra Con un Con un warframe De base Voy a entrar con El monstruo De Voy a entrar con Lazarin Ok Después subiré Aparte Al otro Pero vamos a ver Cómo se desempeña Voy a entrar con La redemer No está muy Modeada Pero vamos a ver Qué onda Ok Vamos para allá La nueva guerra En 3 2 1 Eh La nueva guerra Requiere varias horas Para completarse Podrás pausar el juego Y tu progreso Se guardará Entre las misiones Prepárate Con anticipación El exceso De tu equipamiento Será limitado Las actividades Habituales De warframe Estarán Disponibles Hasta que se complete Esta aventura La nueva guerra Contiene Imágenes violentas Situaciones aterradoras Que involucran Adolescentes Y representaciones De abuso emocional En contenido Va dirigido A un público Adulto Escribe nueva guerra Para continuar Claro Más Más 18 ¿No? Bueno Vamos para allá Con respecto A los Tipstops Después del directo Veo si tengo que yo Poner alguna confirmación Para mandárselos A todos Porque en el último Hubieron seis personas Que uno Me tuvo que contactar Uno para decirme Que tuvo que recibir Una confirmación ¿Ok? ¿Vo? Are seasons All of us Growing in the light muy bonito ¿eh? ¿vergoña? Ojo, Cetus los niños que pelean siempre hola menos mal que no entre a Cetus ¡Vala! ¿qué es eso? Buena forma de escribirlo Cal 178 ¿les ponen números? ¡Hala! ¿ya empieza, no? ok Cal 178 pero si yo leí 178 ha quedado medio mareado ¿no? ¿no salta? ¿no salta? por las reinas vale ¿a dónde hay que ir? hacia allá, ¿no? no tiene disparo no tiene acercamento ni apuntado solo puede caminar uff quedaron destrozados che, ¿y la nave dónde está? es eso ahí atrás, ¿no? sí uff camina todo hecho trizas bueno ahora como no sé por qué ¡ah! vale tiene para que entiendan no camina derecho sino que cuando le pido que haga un giro serpentea ¿vale? no es directo el giro es como Nessa pero muy muy difícil de mover hola sí es una al revés ¿vale? las piernas para arriba y bueno vale tengo que ayudar a un piloto vale ahí dispara son 810 balas que tengo hay cambio de que corra le dice pero no corre el señor ¡ah! vale va como medio a echar no sé no sé qué es eso no lo veo bien como un cangrejo sentient ¿no era? uy ¿qué pedo? vale sí varios uno uno vale hola las granadas me gustó ¿eh? el tema ah salta ¿vale? ahora sí salta las granadas me gustan un huevo vale munición creo que lo de la munición dos baliza inflable el pobre este me lo van a matar donde siga recibiendo tanto tiro a lo loco ahí hay vida ah o sea que estos bichos también pueden recibir la vida de interesante lo de la baliza no sé para qué es pero vale me quedan dos granadas tendría que usarlo cuando me vea me vea muy jodido vale y tiene una espadita que son las espadas que usan ellos para golpearnos ¿no? creo que es el armamento básico eh la baliza aquí ¿no? o como bala hola todo armado el señor hola el ojo tú lo tiene todo caído insertar cortix vale habla con cal vale vale me imagino que me tengo que mover por la uff por la derecha lo de uff vale no hay mucha diferencia está modiada mal o está modiada rara si escuchan ruidos de afuera es que abrieron la puerta tranquilos vale no es necesario usar las bombas y creo que no sé cuál es bien el medidor de vida vale sí ya sé cuál es el medidor de vida vale una bombita cuando se acumulan así como tres me da un poco de pánico ¿sabes? más que más que miedo porque como no sé cuánto meten o cuánta resistencia tiene este bicho estaría bueno que te aparezca en algún lado el tipo de armadura o algo por el estilo vale aquí ¿qué hago? ve al campamento minero ¿aquí no? ¿qué está pasando ahí? ¿vió a desaparecer algo? bueno 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 aquí sí voy a tener que hacer lo que hacía antes que era ocultarme detrás de las cosas porque hay como muchos demasiados quizás me quedé sin bombas demasiado temprano me muero o sea cada vez que asumo la mocha me meten dos o tres lo de esperar acá atrás fue lo más inteligente pero no sé si la munición tú bueno me quedé sin munición me van a me van a reventar pero voy a darles con la mano con la espada no sé si si muero lo tengo que volver a empezar vale este está muerto puedo girar bueno tenemos un problema pensé que iba a ser vale se cura cuando mato vale x decía algo de revivir pero no tengo mucho más mucho más para hacer que tratar de matarlos de una ¿saben? no hay ataque que he cargado y no sé por qué me aparece una x dice revive no son personas o bueno o lo que sean los si personas al fin y al cabo son casi todos personas ¿no? no tengo este está más durito me va a dar no puedo ¿reaparezco? lol vale desde el último punto de control pero sin munición a ver si hay munición ahí atrás es un poco está un poquito más jodido no sabía no sabía que había munición aquí menos mal que me di cuenta vale tengo de vuelta las bombas y todo me parece que tengo me están cayendo bombas de no sé dónde y tengo miedo de que tenga que pegarle algo porque no sé de dónde voy a vale este señor que me mató a mí voy a tratar de ahorrar munición para algo que le tenga que disparar mucho pero ese al estar más duro creo que la mejor opción es esa hola ya va lol ¿en serio quieren que uno se enfrente a eso? vale ya no ya no ¿no? ok cinemática está jodido o sea la incertidumbre más que nada vale vale van dejando como sentience no me tienen que ver esas cosas genial voy por abajo no voy a no voy a ir directo porque algo me dice que si me ven esas cosas me van a matar o algo por el estilo no no además que creo que el último punto de control va a ser detrás del rayo ese y no me gusta la idea ¿algo me está disparando ya? sí el señor de ahí atrás bueno creo que hice más directo ¿no? uy la hitbox de las cosas está rara ¿vale? aquí es estoy viendo porque puse un saumerio encima de una caja de plástico mi juego no funciona trata de reiniciarlo o bajale es que la calidad gráfica de la nueva guerra te pide más por ahí si tu computadora va medio ahí no va a arrancar directamente trata de si te deja bajarle un poquito la calidad gráfica bajársela el cañón mira con lo que cuesta tirar esa cosa ¿sabes? hola lo hacen parecer muy fácil hola nether ¿todo bien? hola ¿ya está? el ojo tú hola no manches trata de reiniciar tu cuenta de Steam o de donde te logueas o si no ahora te paso ahora cuando cambia de personaje te paso un un Discord para que puedas comunicarte si no puedes arreglarlo uy escopeta hola escopetazos tú parece de parece de un Warframe la escopeta ¿no? bueno no le hago absolutamente nada bueno no sé que sea pero voy a tratar voy a tratar de llegar al punto oh no vale por suerte no me hago daño con mis propias granadas me acabo de dar cuenta de eso un poco más jodido de lo que pensé vale no sé que sea la escopeta que me dieron pero ok eliminar los conscientes restantes este señor tiene un escudo ¿saben? aplicado al cuerpo ok murió ¿no? X decía revivir hola pobre tipo tú bueno me los cargo todas las las partidas ¿no? a la verga 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 chan agarro la que no andaba Que pasa Agarró una mina Que no andaba Que fue Vale, progreso guardado Paso el Discord de De la comunidad, vale De Warframe Por si tienen algún problema Esperen Voy a cambiar también el capítulo de YouTube Así que Vale El Discord Aquí Intergente, copiar Este Señores Es el Discord De la comunidad De Warframe En inglés Comuníquense Con alguien Debe haber un signo Vicio técnico ahí Yo me comuniqué Una vez Para Para solucionar un problema Segundo Cambio de episodio Lo ¿Qué es lo que O Gracias por ver el video